Race Instinct El nuevo programa informativo y controversial sobre automovilismo Con música, entrevistas y contentos Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada Welcome, welcome to Radio RPM Muy buenas tardes fanáticos Como de costumbre aquí en Revoluciones por Minuto De una a dos de la tarde, muy buenas tardes, George Hello everybody Muy buenas tardes, Bomby Good afternoon everybody Hey, and we got somebody, come on Bomby, presenta somebody We have somebody special today And his name is... Brett Shulman What's up? Welcome to the show, Brett It's an honor to have you here, man This is the most famous guy Yeah, yeah, yeah Oh, jeez He abandoned us How long have you been doing? Yeah, what's going on? I've been doing a little bit of racing Yeah Yeah, we only captured the World Championship last year Oh my goodness So we're coming on Radio RPM to put the smackdown on everybody And tell them to come out here and have a good time with us next week But we'll talk about that a little later on Of course, of course Bueno, my gente, en el día de hoy, como de costumbre, pues les vamos a hablar lo que pasa en Orlando Speedworld Lo que está pasando en nuestro calendario de eventos Estamos, como ustedes saben, regalando un set de gomas Tenemos información de eso Le vamos a dar la bienvenida hoy a High Class Car Wash Andy Tailing ¿Ok? Oh my God Around the world No me escucho, Bomi, así que mira Aquí, arreglame Bueno, mi gente, pues vamos a un corto comercial y regresamos en breve, no lo quites Espera un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal Con su poderosa espuma, limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la Bestia Azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul Búscalos hoy en Advanced Auto y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones También pueden hacer su orden por teléfono Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en el 1107 Brian Street en Kissimmee Donde le darán el servicio que los han hecho famosos ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection Meg Tech Institute te puede ayudar Para más información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web mtifl.com Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti Localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT Meg Tech Institute Delirium Motorsports, número 1 En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly Combinación y montura de sistemas turbo Intake manifold, fuel rails, además wiring harness Contamos con más de 20 años de experiencia Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 En el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida Teléfono 321-2866-641 321-2866-641 ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de gomas Si de gomas y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando Llama a Junior al 407-249-8899 Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive Por full chasis, ready para certificar Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios En fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras, Freddy's Race Cars lo fabrica Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio de Dino los 7 días 24 horas en Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee 856-2007-911 Dímelo Boricua, nos vamos 2018 La tercera justa en Orlando El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales y nacionales Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto Puerto Rico y Latinoamérica Invitados especiales, un evento familiar Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio Si quieres esencia, toma esencia Quieres cultura, toma cultura Quieres justa, nos vamos para la justa Comunícate al 407-431-1085 Te habla Mr. Obi, lo es tu chime Let's do it Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad Se producen porfolios de modelos y calendarios Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación Flyers de actividades, promociones y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Ya escuchando revoluciones por minutos Este que te saluda Don Omar Don Omar de Combo Sigue el sintonía Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Oye, extrañamos a una persona hoy ¿Dónde está Hugo? Hugo, 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 no sé No sé qué pasó Hugo Umpierre Ok, por ahí, no sé Espero que esté bien La calle está mojada Vamos a ver lo que pasa Exactamente, así es que Tan siquiera que nos escriba algo, un mensajito Le puse mensaje, no sé Exacto Espero que esté bien Así es que nuestro amigo Hugo Umpierre Falta aquí en la casa Valdito Oye, le damos la bienvenida a toda esa gente que están ahí live A través de Facebook Live Yadis Colón Osean Colón Oh my God Osean el campeón Wiko Cáceres José Padilla Cristian Rivera Osvaldito Valdito Escobar Estamos activos Los quiero Nosotros también te queremos Pape Ok, así que bienvenido Bienvenido a Revoluciones por Minuto Señoras y señores Pues como de costumbre, Bombi Hoy que tenemos en la pista de Orlando Spielberg Usted va por ahí Hoy tenemos Hoy ¿Dónde estás, Bombi? Andale Hoy tenemos este Mate 12, Speed World Overtrack Orlando Se presenta Night of Destruction Night of Destruction Night of Destruction Tonight, Orlando Speed World Así es que ustedes no se lo pueden Yeah Tour of Destruction Oh, you put night Oh, night of destruction Doesn't matter Because it's at night Okay Yeah There's going to be a lot of destruction Yeah, there's going to be a lot of destruction What are you saying, Brad? We actually looked at the event Exactly And thought how exciting that would be To go out there and have a great time And see those jet cars At what time they open 7 p.m. 7 p.m. They open at 7 until 12 So night Or tour of destruction Tonight At Orlando Speed World They have this School bus Figure 8 race The demolition derby And the radical motion Car What? Soccer radical motion Okay Oh, okay There's like a big ball And the cars here Oh, yeah Oh, that's going to be good Uy, va a estar bueno eso Take your kids out there Lleven a los hijos allí Para que vean la guagua allí Embaratándose Bueno, y el 9 Continuamos por ahí ¿Qué nos trae el 9 de junio? Ah, el braquetazo para papá El octavo de milla Ya, oído Sábado el 9 de junio Vamos a darle ahí Luis Felipe Que encuentre braquetazo para papá Y hablando de braquetazo para papá Estamos esperando a la 1 y 20 de la tarde Pues por ahí nos llega Tenemos una sorpresa para todos ustedes Eso es así Así es que hablando de braquetazo Tenemos tremenda sorpresa Tazo Sí, Marta, ¿no? Mira, Super Pro Pro Class 3 Bracket Scooters Bracket Y entonces tengo entendido Que muchas de las máquinas De los tiempos de antes De Legland Están a todas estas semanas Bregando con sus máquinas La gente Eso En Orlando Spearwood Van a ver muchas máquinas Que hace tiempo Que no se han visto Claro que sí Fíjate que una de las máquinas Que eran muy famosas Era el Indio El Indio Racing Y ahora es el más rápido del mundo Oye, el más rápido Ese era algo que se esperaba Allí en Leyland Siempre Sí Ok Y siempre podían Otro auto era El Licenciado También Que también se presentaba por allí Fíjate y yo espero Que todas esas máquinas Estén presentes En el braquetazo para papá Apoyen Eso es el 9 de junio Otro Boris Rojas También ¿Te acuerdas? Cuando bailó el Indio Con Boris Bailaron la danza de la lluvia Tremendo Tremendo match Fue la lluvia Y pudieron Se pudo Pues cumplir Con todo Y tuvimos Unas carreras excelentes El Tosas también El Tosas también El Tosas también El payaso Toda esa gente Oye, qué recuerdos nos traen Bacatrán Mucha gente Qué recuerdos Qué recuerdos Así es que esto lo vamos a ver El 9 de junio En braquetazo para papá Oye, otro también Que era el carrito blanco En la RQ7 blanco ¿Cómo se llama? El RQ7 blanco El taxi El taxi también decía También estaba por allí Oye, al taxi le decían Usted no venga a correr aquí Usted siempre gana Usted siempre queda segundo Oye, qué es lo que está pasando Saludos al taxi Espero que esté bien Estaba un poquito malito y eso Pero espero que estén bien ellos Ay, caramba, sí Sí Pero muchas máquinas más Tito la cura también está de vuelta Con su máquina Mucha gente va a estar buena Mucha gente va a estar bueno Eso es lo que quieres Ok Estamos esperando también Llamaditas también De prontito Vamos a saber Quién es High Class Car Wash And Detailing Ok Y fíjate que Bombi te lo dejo por aquí ¿Quién es esa persona? Bueno Si tú tienes Te levantas un sábado Por la mañana Tienes el carro sucio Ok Y necesitas irte Para Downtown Ponde sea You want to show you Nice car ¿A quién debes llamar? Pues mira A Rafael Ortiz Se llama High Glass Car Wash And Detailing It offers different services For your car Boat Or truck At home In the areas of Ponciana, Kissimmee, Orlando, Florida Y se habla español Starting from hand dry outside And inside your car Vacuum interior Glass cleaning Shine of tires Floor mat Shampoo Air freshener Polish and wax Detailing service Full car service package Info 787-567-3209 Rafael Ortiz Bueno Para más información Llama Al 787-567-3209 High Class Car Watch And Detailing En Facebook Te pone el carrito Oye Brillosito Así es que Apóyen Apóyenme gente No tienes No tienes excusa Llámalos ahora Oye Bombi Estamos A través de RadioRPM La 1030M La 1030M Estamos a través de 104.7FM Ok Bread Recuerda 104.7FM Es nuestra frecuencia Right now Ok También estamos a través de Facebook Live Matei Turino Facebook Live Y a través de RadioRPM RacingSyncMag Punto com Y como dice nuestro amigo Hugo Estamos hasta en los guaguas Estamos en todas Estamos esperando llamadas Así que por favor 407-260-0000 Danos una llamadita aquí Para que puedas participar Bombi Y les digo A todos nuestros radioescuchas Que pueden participar En el concurso Donde los radioescuchas De este programa Podrán participar Y se pueden ganar Un set de gomas Como cortesía De Good to go Wheels and tires So you can You can win Two tires Two tires Would that be the left Or the right Well That would be whatever But A set of tires A set of tires You call the radio show And you're registered You give us your name Where you put your phone number And you're registered With two wins Bueno recuerda Recuerda que Good to go Wheels and tires Es tu principal tienda De cambio Personalizada De gomas De alto rendimiento Y centro de servicio De neumáticos Para equipos Originales Con la capacidad Única De crear Planes de pagos Semanales Quincenales Y mensuales Que se ajustan Oye A todos Al presupuesto De todos ¿Verdad? Posiblemente Porque no todo el mundo Tiene dinero Para comprar Cuatro gomas No everybody Has money To buy Four wheels So here You can win a set That's good That's even better Yeah That's a For free For free You cannot beat it Two tires You cannot beat that Everywhere Alright Hugo's in the building Well Yeah Welcome Hugo Hugo's lost It's been Wake up Hugo Wake up Where ¿Dónde ha estado El maestro del micrófono Dios mío I have one engine That won't start Y ya todo el mundo Decía ¿Pero dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Hugo I present you Brett Shulman Hey How you doing? Okay I was fine Okay And there's a lady That's right there But we present her Jenny Lee Jenny Lee Is right there Okay Alright Hugo Bienvenido al programa Hola ¿Qué tal? Buenas noches Hugo Buenas noches Bueno Hugo Y estábamos hablando ¿Verdad? Te damos la bienvenida Bienvenido al programa Hugo Revoluciones por minuto Te queremos muchísimo Ya me preocupó Porque está lloviendo Y yo decía ¿Dónde está? ¿Dónde está Hugo? ¿Dónde está Hugo? Okay Because it's raining Okay Tenemos la primera llamada del día Okay Ya ven otra vez No cojo miedo Recuerda El número a llamar Es el 407-260-0000 Vamos a estar más pendiente ahora Y para tomar la próxima llamada Y aquí estamos Adelante Estás en el aire Con Bombi Hugo Magda Y Brett Showman Adelante Bienvenido Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Quién habla? Rafael Ortiz Wow Que bueno Demos la bienvenida A High Class Car Wash And Detailing Rafael Ortiz Okay Bueno Rafael Hoy comenzamos Hoy se comienza Una nueva era En tu vida Okay Yo lo sé Así mismo es Así mismo es Bueno pero tiene muchísimas cosas Rafael Hace recientemente vino De Puerto Rico Okay Está por aquí Y pues Precisamente pues Ahora pues es el chico Que hace el Detailing A MEC Tech Institute Así que demos una bienvenida Okay Y Cuéntanos un poquito Cómo Qué es High Class Car Wash And Detailing Bueno High Class Car Wash And Detailing Pues nos especializamos En hacer un servicio De calidad Este Vean unos buenos precios Que son alguien Venimos pues Dando un buen servicio A domicilio Ay que bien A esas personas Que están trabajando Y que pues Por una u otra razón No pueden llegar A un Car Wash Pues estaremos brindándoles El servicio A sus hogares Okay En el área de Ponciana Kisimi Y Orlando All right Estamos por ahí Cuando mencionas Detailing Eso está incluido También el cuidado O la actualización Vamos a decir De la pintura Del exterior del auto Exacto Si yo Incluo exterior Interior O sea Champú Brillo de auto Wash O Todo Específicamente El cuido del carro Por completo Miren ahí lo tienen Tremendo Mira fíjate Que este Luis Felipe Es tremendo El auto llega opaco Y se va con brillo Miren lo que Es la cosa Miren ahí lo que Rafael se especializa Porque él si sabe Okay Y recuerden Para todos nuestros Fanáticos Que Fanáticos Que tengan el auto Bien Limpiecito ¿Verdad? Porque déjame decirte Que por ahí Muchísima gente Que quieren mantener Sus autos Limpios Hay que hacerlo Que quieren mantener El auto brillosito Ahí tienen A Rafael Ortiz Con un teléfono 787-567-3209 Lo pueden llamar Y va a domicilio Oye Eso no No toma mucho ¿Cuánto tiempo Te toma a ti Hacer un auto? Rafael Todo depende Lo Bueno El servicio Que la persona Quiera Si quiere un brillo Pues se tarda un poquito Más Un champú Pues requiere Un poquito Más de tiempo Un servicio Un full package ¿Entienden? Requiere más de tiempo Un poco más de cuidado Cuando hace uno Servicio ya sea De plasticina Pulido Pulido Como puñado de auto A pasarle el wax Pues tarda un poquito Más Que lavarle el carro Comúnmente Okay Y limpia el área Del motor también ¿Verdad? También limpiamos El área del motor Bueno Mi auto Va a ser El ejemplo Vamos a ver Prontito Vamos a ver Vamos a ver Bueno Y en el caso mío Que tengo una clase Revolu Ahí en el baúl Y mira a ver Que puedes hacer Con el auto De Hugo También aquí Se puede corregir Ese desorden Bueno Para eso Recordemos Todo esto En una bolsita En una bolsita Y lo dejamos ahí Se pone el baúl Bueno pues Rafael Muchísimas gracias Muchísimas gracias No es la primera vez Vamos a seguir Escuchando a Rafael A menudo Aquí en Revoluciones Por Minuto Y que tengas buen día ¿Ok? Gracias Igual Bueno Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Bienvenidos Revoluciones Por Minuto Aló 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 Estás escuchando Aló 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 Prende el turbo ahí Estás escuchando Aló 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 Ahí está Buenas tardes Buenas tardes Hola Hola Saludos ¿Cómo están? Sí ¿Quién habla? No me digas que Ay Cheito ¿Quién nos habla? Cheito Oye Ya me olvidan la voz Ay Dios mío Cheito Lo que pasa es Que se siente Se siente entrecortado Por favor Muévete A lo mejor un poquito A ver si te escuchamos Porque tenemos que hacerte Varias preguntas O eso es que Ahora te escuchamos En un extremo En un extremo de Isabela Y Cosas buenas vienen Bueno cuéntanos Cheito ¿Qué está pasando allí En la pista de Arecibo Morosport Y tú tienes un evento pronto Eventazo En la pista No está sucediendo Absolutamente Pero sí estamos trabajando Con el autochoque Le hemos llamado A los mejores del mundo Wow Y eso es el domingo 4 de junio Y el 9 y 10 Vamos a estar en Antigua Con un equipo representativo De Puerto Rico Cogiendo en la isla de Antigua En el evento Toon for Toon Donde se entregarán Copacheo Gómez Como premio a los ganadores Al final del evento Oh excelente Excelente Ese es el primer evento Del tour De la Copacheo Gómez En el Caribe Ancheito Sí El 9 y 10 de junio En la North Sound Raceway En Antigua Ok Vamos a llevar 4 autos Para la Aulo Y vamos a llevar 2 autos Uno para la Index 9 segundos Uno para la 10 Y esperamos Que me esté escuchando Esperamos a Andy En Antigua Que le vamos a darle Pasta y queso Del puertorriqueño Y Guayaba Que traiga el Supra Andi va Andi va Andi tiene un par de clientes Allí en Antigua Así que estoy seguro Que va a llegar allí Sí Ya Andy está confirmado Y van a estar Pregando con el Supra De Jenny Y nosotros Lo que le vamos a meter Es una capimba Andi Andi Te vamos a dar Una capimba Por su Antigua Y te vamos a dejar Que la acuallita Vamos a masacrar Allí en Antigua Así que el que todo el mundo Es que la desapela Que le vamos a dar a Andy Que se desita En la isla de Antigua Que no es tan barato Con nombre y apellido Lo dijo Cheito Come Oíste Hugo Lo dijo Cheito Se va a llevar una zurra Dice Cheito Dios mío Andi mira Te voy a Casey Andi mira Voy a Casey Te vamos a esperar allá Te vamos a dar una escarpiza Y el medio Que le era el Heide Antigua Y el otro Para allá es trobarlo Lleva tiempo El viejando para allá Bombi Tu sabes como me dijo Bombi Que te dio Oye chico Traito unos buenos Cajos para acá Que yo estoy tan solo De ganada allá Yo estoy en el Heide Antigua Ahora la cosa Se puso buena Eso vale En respuesta En respuesta Ese drama Que diga Y lo dijo Estilo cubano Oye Yo estoy Cansado Cansado De ganar Allá La antigua Ahora Vamos a cambiar Así es Así es Cheito Cuéntame Cheito Tienes un eventito Un eventito Por ahí Cuéntame Ok Tenemos un auto show En Isabela En mi pueblo natal Vamos a estar el 24 de junio Con un auto show Música en vivo Casa inflable Un vacilón En lo que terminamos Lo que empezamos A ver con la pista Porque no hemos ni empezado Eso vale Algo es algo Eso vale Para el público Y la gente Que tiene sus autos En su casa Eso vale Lo que estás haciendo A ti El equipo de trabajo Esto va a ser una germión De la adhesión Motorport en Isabela Eso vale Algo es algo Exactamente Que viva la fiebre Ok Bueno pues Cheito Pues estamos Yo sé que Te va a ir muy bien Gracias Mucho Marta Te quiero Gracias Tenemos un montón Tú lo sabes Tú lo sabes Gracias Cheito Ok Gracias Cheito Bueno ese fue Cheito Directamente desde Puerto Rico Hugo Así es Desde Desde allá Desde Isabela Que nos llamó Seguro Nos informa Que hay 500 personas Ah que bien En el lado de él allí Ah Gracias a ustedes Por su apoyo Bueno mi gente Yo tengo un amigo Que quiere inscribir Dos carros hoy En el Night of Destruction Ah eso Pero él quiere Llevar a la suegra No entiendo Dios mío Sentarla al frente Sentarla al frente No no Para que la suegra Se inscribe en uno Y él en el otro Oh my gosh Dios mío Eso Ay yo no tengo nada Con mi suegra Hugo ¿Cómo se llama él? Mi suegra es la mejor del mundo ¿Cómo se llama él? Anda Yo ve Ya viste Ya viste No quiso decirlo Bueno señoras y señores Estamos comunicables A través del 407-260-000 Ok Además estamos comunicables A través de Hugo A través del radio Bueno estamos Estamos presentes En Facebook En la página de Revoluciones por Minuto La página de RPM Radio La página de Magda y Turrino La página de Hugo Mpierre Inclusive estamos Por YouTube Y también a través De la grande 1030 AM En toda la Florida Central That's right Y en el este De la Florida En el 104.7 FM FM Así es Y estamos a través De Uplight ¿Verdad? Uplight Uplight USA Uplight USA Bueno tenemos por aquí Rapidito dice Hugo Mpierre Que tenemos La camisa de Bombi Anda Gracias Saludos a ellos La camisa de Risa Mi interés Saludos Mi interés José Meléndez Vamos a ver Show your shirt Bombi Styling and profiling Yes Luis Adhesivo en la casa Bueno Miren aquí Sí Para saludar a Orlando Rivera Wow Está celebrando El medio millón En la página De Azón de Fiebre Anda Ya pasaron Los 500 mil Anda 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 Así que Estamos bien lejos Estamos bien lejos Eso así Bueno Hugo Que nos tienes por ahí Yo sé que hay Una serie de eventos ¿Verdad? El braquetazo para papá Es algo el 9 de junio ¿Verdad? Bueno tenemos El braquetazo para papá El 9 de junio Pero antes de eso Vamos a tener En Dorchester Dragway Que es un lugar Que le ha dado Espacio Que ha dado oportunidad A todos los imports Para participar En una serie de eventos Durante el año El primer import Versus domestic Se han separado 30 mil dólares En premio Para esta ocasión Hay 20 mil dólares En el encuentro Import versus domestic Y hay dos categorías Adicionales Que cada una Tiene 5 mil dólares En premio Y esto va a ser El 28 y 29 De este mes En Dorchester Dragway Aparte de eso También tenemos La continuación De la serie De Miralante Street Alos Que continúa El 2 de junio En Filadelfia Pensilvania Tenemos también Para el 9 de junio 9 de junio El braquetazo Para papá Que es algo Que añoraban Muchos corredores Aquí en la Florida Central El ánimo Y el entusiasmo Que hay Es increíble Hay muchos corredores Que están Pues básicamente Bombi Sacando los carros De los storage Y de las asesinas Y bajándolo De los pinos En los talleres Porque van a estar Presentes En esta ocasión Tan especial Que se celebra En Orlando Svibor Donde se van a estar Otorgando Los prestigiosos Allman De NHRA En cada una De las categorías Hay categorías También Para los autos Que utilizan La transmisión Automática Que es una Combinación Que está creciendo Mucho en la aceleración Y por supuesto Una oportunidad También para Las scooters Que tienen Gozan De un favor De la fanaticada Increíble Hay estas tres categorías Que están separadas En este evento Pues básicamente Como he participado Yo en los live Con todos los corredores Y en los sitios Donde hemos estado Pues básicamente Cada Cada En una de estas categorías Pues le brinda Una oportunidad real Auténtica A cada uno De los corredores Que pasen Por el portón De la pista A la participada En el evento Para poder optar Y llegar a la fin A uno de los grupos De competencia Como Acontecía En el pasado No Que los muchachos Llegaban a la pista Y había categoría Para todo el mundo Así que yo creo Que esto es algo Que ha generado Un tremendo entusiasmo Aquí Particularmente Aquí en la Florida Central Hay muchas torres Que van a estar De vacaciones ¿Verdad Bombi? Eso es así Wow Hay 10 mil dólares 10 mil dólares En premios En esta ocasión También Aparte del otro juego También va a haber Un tremendo entretenimiento En vivo En Tarima Patrocinado por la gente De antojitos Navideños En Lakeland Y presentado por Nanny Speech Shop La Nanny Speech Shop Que es Un nuevo Un nuevo negocio Que está surgiendo Aquí en la Florida Central La Nanny Speech Shop Así que esperamos Que todos estén presentes En este ocasión En especial Vienen sorpresas Hay un tremendo Braquet también Señoras y señores Para la escuta Recuerden El 9 de junio Braquetazo para papá A la distancia De los tabuos de milla Aquí en Orlando Speedball Ya llegó por aquí Don Wilberto López Yeah Precisamente hablando De braquetazo para papá Y lo tenemos aquí El gran Willy López ¿Sabes cómo le dicen Willy López ahora? ¿Cómo? El alcalde del Estado de Millo El alcalde Hola Willy Bueno Willy Y estamos aquí Llegaste en hora buena Porque No, no Tú estás aquí bien Tú estás ahí Muy bien Llegaste en buena hora Porque estamos hablando De braquetazo para papá Y aquí tienes el gran Hugo ¿Verdad? Y tú Que tienes que Bueno, ahí Ahora todo el mundo Que tenga alguna preguntita Pues pueden aprovechar ¿Verdad Hugo? Seguro Sabemos que la gente De Hot Wheels De Finest ¿Verdad? Nos van a estar respaldando En la actividad Del Car Show Que hay un tremendo entusiasmo Y que Todos los que pertenecen A los grupos De los Car Show Tienen oportunidad Para entrar a la pista A las 10 de la mañana Eso es así Willy Eso es así Hugo Buenas tardes Y disculpa La demora El aguacero está terrible Y también Claro El GPS me perdió un poquito Pero nada Ya estamos aquí Pero llegó, llegó Ya estamos aquí Ya estamos aquí ¿Qué tenemos Willy? ¿Qué tenemos? ¿Qué se espera? Porque tú Se ve que estás haciendo Tremendo trabajo Junto aquí Con el señor Hugo Mpierre Y los veo en todas partes Sé Que el público Tiene que agradecer Todo esto Que tú estás haciendo ¿Verdad que sí? Y esto es En honor Y ya El nombre lo dice Braquetazo para papá Sí Willy Yo sé que fue lo que pasó Me utilizaste un app Que hay por ahí En el App Store Que se llama WIPS WIPS Oh my God Cuéntanos Esta semana Hemos trabajado Arduamente Pues Este En la promoción Estuvimos en Port St. Lucie Con los muchachos De Hot Wheels Y luego fuimos On the Never Fear Transmissions Oye Magda Hemos andado La Seca y la Meca Como dicen en Puerto Rico Trabajando duro De verdad que sí Este Y esto es para Para el público Para los corredores Y para todos Los amantes Del automovilismo En Florida No y sabemos Que estás haciendo Tremenda obra Y esto es en pro Del corredor Para darle al corredor Lo que ellos se merecen Especialmente Antes de Día de los Padres Oye Correcto Que tremendo Que tremendo Y precisamente pues Oye vamos a estar por allí Si no Vamos a estar allí Definitivo Definitivo Y hubo el señor Hugo Unpierre Presente también Oh no Uno va a estar Hugo no va a estar Fíjate Eso es lo único malo que hay Yo tengo que ir para Martin Michigan Que hay el evento De Import And Domestic Showdown ¿Verdad? Que se celebra Todos los años allá Pues lamentablemente Y lo digo con todo el corazón Lamentablemente Coincidieron las fechas Exacto Porque De verdad De corazón Que me gustaría Estar presente En esa torre Y tener el privilegio De poder ser el que Que narre las incidencias Del evento Pero el señor sabe Más adelante Vamos a tener la oportunidad Seguro que sí Claro que sí Eso es así Este Yo quisiera que Hugo Estuviera ahí Como le digo yo Pues nada Pero Va a estar en Michigan Este Ahí lo tenemos Hugo Te tengo que decir Que ayer Este cuadré Gracias a Dios Coqueto Me dijo que iba A sustituir Tu 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 presencia Vamos Willy Me llamó ayer Ok Estoy disponible Puedes hacerlo Ya le saquemos pasaje Ya Coqueto va a estar aquí Este viernes y sábado Muy bien Este Gracias a los picios De GeForce Transmission Ay ¿De GeForce? A GeForce Pues son los pizadores De Coqueto Y pues Gracias a Dios Igual que Magda Entró también En Annie's Pit Shop Entró también Annie's Pit Shop Y Entraron al evento Están confiando en nosotros Y también Make Tech College Perdón Make Tech Institute Están entrando también Con nosotros O sea Esto ha sido algo Terrible Ya el video Comienza en Melau Ciclantrillo Ya está corriendo El Billboard Ya el lunes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por ahí El Billboard El Billboard Ya el lunes En la El lunes En la colonia El Drive Ya empieza El Bilbo A la Correa También Magda Estamos trabajando fuerte De verdad que Y lo bueno es Que la gente Apoya Porque te ven Trabajando muchísimo Y la gente Agradece Y eso es lo bueno De nuestra gente Aquí No tan solo No tan solo en el centro De la Florida Pero también Fuera del centro De la Florida En el South Tenemos una llamadita Nos indican Adelante Estás en el aire Buenas tardes Adelante Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que harían? Muy bien Muy bien Como dice Lo jugo Lo jugo ¿Cómo estás mi amiguito? Bien Gracias a Dios Como dice Bombi ¿Ya tomaste café? Ya me tomé café El culo El culo El culo Y aquí tenemos A Willy López Salúdalo Willy López ¿Cómo estás abuelito? Saludos Saludos A uno A uno A uno Yo no sé A mí no me culpen Que yo no tengo Ni mero club No tengo No sé ¿Quién es? Nobody knows Nobody knows Who's that guy Luis put a picture Right there We figured That he looks like that Ay mi madre El culo Muchas gracias Por llamar Mi baby Yo soy Ollente 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 Número Juro Tengo también Una sorpresa Que ya me confirmaron Todos los que van a estar En tarima Oye Tenemos fiesta También Sí Este Ya estuvimos Trabando la logística De la tarima Este Que pues Todo eso va a ser Oficiado por Nani Speed Shop Anda Este Van a estar Jose y la fórmula Va a estar Grupo Son de Barrio Grupo Dan New Guajira Anda DJ William Vamos a ver Eso Tres eventos en uno Magda Tres eventos en uno Para toda la familia Señoras y señores Braquetazo para papá Hugo Y que bueno Vamos a Yo me lo voy a disfrutar Por ti Yo te después Cuando tú regreses Yo te digo Tú me cuentas Tú me cuentas Yo te voy a contar Como decía papi Mami que cuando Bajaban para Ponce A visitar A Margarita ¿Verdad? Decía Provi No te preocupes Yo te cuento Le decía Mami Tú sigue guiando Que yo te cuento Bueno Demos la bienvenida Jorge Enrique Gómez Abner Negrón Yalis Colón José Santos Y Mike Pijot Están ahí Muchísima gente Oye Willy Esto va a ser Si tienes alguna pregunta Más vale que la hagas Ahora Ahora está el momento Que aquí tenemos al jefe Pueden aprovechar Y llamar en la semana También a Willy ¿Qué número se pueden comunicar? 787-487-7596 Magda Bien importante Estamos inscribiendo ya Personas en el Car Show Porque es un grupo grande Que viene de Miami Vienen de Port St. Lucie Vienen este Exhibidores de De todo el área De la Florida Que se pueden inscribir En la página De Braquetazo para Papá Aparte De que No es que Me están llamando Con la curiosidad De que Exacto Si no se inscriben Online No participan No Todo el mundo Que llegue al portón Va a entrar Y va a participar Del Car Show O sea que Se pueden inscribir Para adelantar El proceso Pero también En el portón Va a estar la inscripción Eso es Hay una categoría nueva En el En el En el Car Show ¿Cómo se llama? Best Mother in Law Este Hugo siempre I love him Siempre con su humor Humor Yo creo que Le está ganando Le está ganando El humor De Luis Felipe Magda Me dio una anécdota Porque estábamos En Hot Wheels El lunes Y Hugo Le dice al dueño Este Que clase Porquería Y el tipo El tipo Lo vio como Que te voy a matar Como que una porquería Una guagua Que vale como 200 mil dólares Y no, no Que porquería De aquello Ando Que no tengo ni idea Porque la que tengo yo Que le faltaste un tapabocina Muchachos Pero yo me puse blanco Imagínate A los policiadores Del Car Show Bueno Por ahí Edwin Sintrón También en la casa Así es De revoluciones Por minuto Ah pues espérate Edwin Sintrón Sí Oye espérate Demencia Demencia Pero vamos a ver Si la lleva o no la lleva Demencia Si tú no llegas A ese evento Voy a hacer una marca Con un magic marker De los gordos En el calendario Brother Este Magda Hemos tenido un feedback Terrible De los muchachos de Tampa Sí Lo que es que visitamos Allá arriba Al Indio Visitamos a A Gongi A Gongi Ese hombre Nos visitó en la casa Una cosa increíble O sea De verdad que El respaldo De todos los corredores Han sido Un 100% Ok De verdad que Mira Willy Te dicen por ahí Un saludito a Willy López De parte del corillo De Black Mamba Black Mamba Black Mamba Esos son mis sobrinos Magda Esos son mis sobrinos Sobrinos Bellos y preciosos Un besito Un besito para todos ellos Son mis ojos Son mis Son mis pismas Mis ayudantes Son mis todos Y van a estar aquí conmigo En el braquetato de papás Bueno pues espero conocerlo ¿Verdad? Sí, sí, sí Así que vamos por allí Vamos por allí Ángelo Manuelito De momento Se ha presentado Una circunstancia En la pista de Kansas Donde este fin de semana Se celebra el evento De NASCAR Y es que los oficiales Han tenido que hacer Algunas acciones Para poder Tratar de sacar El agua Debajo de la pista De humedad extensa En la pista Especialmente En el carril de abajo Y eso pues está Atrasando un tanto La ¿Verdad? Las cualificaciones finales Del evento Que son hoy sábado Desde luego El evento Se va a estar celebrando En la pista de Kansas Y Por primera vez Se va A poder disfrutar A través de Sports Las cualificaciones A las 8 de la noche Hoy Fíjate Hugo Que ellos tienen Un sistema Bien peculiares Que hacen un roto Y sacan el agua Si no no Ellos están En la misma surface Así Como si fuera Oye Que tremendo Lo que tienen Es el tubo que chupa Eso es lo que están usando Ellos El tubo que chupa Ok Mira Jenny de Jesús Dice saludos a todos Y vamos para Lo Ah Jenny de Jesús Mira Oye Magda Magda Eso es lo que pasó a Jenny Estábamos haciendo un live Allá en casa De Abel Burgo Ajá Y de momento Ella entra Y Abel fue Y buscó una tapa Y se la puso Mira esto es lo que hay Para Para La Jenny Una tapa rosita Jenny 13B Dile a Gordo Gordo está loco Por cambiarte 13B es lo que hay Jenny Cámbiate Cámbiate Jenny empezó a poner Deja 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 eso Deja eso Ay mi madre Deja eso Como te lo ha causado Willy Que tremendo Este Willy Se pasa bien Se pasa bien Bueno que más Tenemos por ahí Luis Felipe El auto El auto Este auto Este auto Mira Esto es lo que tenemos El carro que vuela Fíjate que ha habido Fiti Palti En Brasil Tuvo un accidente similar ¿Verdad? Isaia Cans Isaia Cans Se llama Ok Pero Es que el viento ¿Verdad? Como dice Luis Felipe Levantó el auto Pero mira de que forma Wow Ahí lo vamos a ver Luis Felipe Dentro de un momentito Ya lo estamos viendo Vamos a ver A ver cuándo es que ¿Verdad? Se levanta Eso yo espero Eso nunca va a pasar acá Ok Cámara lenta Miren cómo va Eso Ahí lo vieron Luis Felipe Eso también pasa en el dragueo Eso pasa en el drag también Lamentablemente Te mete el viento Y levanta el auto Pero eso Oye Quedó vivo el hombre Sí, sí Quedó vivo Gracias a Dios Está vivo Ok Lamentablemente Tuvimos un Ya Oh Jenny Lee Yeah Jenny Lee Talking over there Yeah Miren Exactamente La vamos a ver ahora Ajá Haciendo el dragueo Coge aire Y se Y vuela también Así es que Lo vamos a ver ahí Y Pues Continuamos Aquí en Revoluciones por Minuto Y solamente Recuerden que usted Lo puede ver aquí En Revoluciones por Minuto De la forma que Luis Felipe Lo pone ahí Oye Este es uno de los eventos Que mucha gente sigue ¿Verdad? Que se está celebrando En Tulsa Raceway Park Donde están los autos Streamados Los Diez y medio Así que Estén pendientes Que ¿Verdad? Es un incidente Muy lamentable Pues Ahora no pasó nada A ninguno de los De los que estaban En la pista Pero Recientemente En el evento De Necharey Pasó algo Catastrófico En la primera ronda De la eliminatoria En la Tosportman Cuando un corredor Perdió el control De su máquina Y su compañero En el otro carril Pues lo impactó Y el auto Se fue Airborne Y lamentablemente A él se lo llevaron Por helicóptero Para el hospital Y falleció En el hospital Muy lamentable La situación Una persona Una persona Bien querida En el mundo Condolencias Para su familia ¿Verdad? Eso es así Bueno también Roberto Rosado Dice saludos A todos Estamos Ready Oye un saludito Para todos ellos Que se portaron Muy bien Allá Junto a nuestro amigo Hugo Unpierre Estuvimos por allí ¿Verdad? Celebrando Y todo fue espectacular Yo nunca he estado En un evento así Así que la pasé bien Así que me voy Con ustedes En la próxima Hay una nueva fecha Para las justas de Orlando Están pautadas Para el día 24 de junio Día 24 de junio Estén pendientes En las redes sociales ¿Verdad? Los detalles De este evento Para que puedan Acompañar ¿Verdad? A todas las personas Que van a estar Juntos A los artistas Y a los exhibidores En esta ocasión En su nueva fecha El 24 de junio Ajá Willy Y tú tienes que decir ahí Los tickets valen Los tickets valen Sano Ramos ¿Verdad? Sark Performance Ah Sark Performance Así que saludos Desde Miami Nos están viendo Oye el Brujo Brujo También está ahí En sintonía Oye Brujo ¿Vienes o no viene? Vamos Queremos ver la respuesta Rápido ¿Viene el Brujo o no viene? Estuvimos también Conversando con Willow Que está en Tampa Estuvimos hablando Con Willow Estuvimos hablando Con Gongi Y nos abrió su casa Este Oye Magda Esa es nuestra gente Por eso es que estamos Tan orgullosos En verdad que sí That's our people Gato Están estos muchachos Activados Mi Gato Performance Los mismos Front Wheel Drive Ya Chapulín me indicó Que carros tú quieres Que yo lleve a tu evento O sea Que está todo el mundo Bien activado Y por ahí para abajo Vienen muchas cosas más Los que se me olviden Muchas sorpresas Los que se me olviden Que me perdonen Porque pues Son muchos Oye Willy El sábado 9 de junio ¿Verdad? A las 10 de la mañana Van a empezar a entrar Los que van a participar En el car show Es correcto Te pregunto ¿A qué hora pueden entrar Los que van a participar En la aceleración? No, no Pueden entrar ¿Y a qué hora va a estar El clima triativo? Van a abrir los portones A las 10 de la mañana Ellos pueden estar Estacionándose Desde las 10 de la mañana Inclusive Estuve hablando con Osi Porque ya hay muchos Corredores Que quieren estacionarse Desde el día antes Ok Lo que sí que Tienen que pagar El tesantium del viernes Ya Y el evento de papá Es aparte El sábado Pero sí pueden Llegar el viernes ¿Y el clima triativo Hasta la activa ¿A qué hora, Willy? Desde las 2 de la tarde Y no se guarda en espacio No El que llegue Es como orden de llegada Es orden de llegada Recuerda Aquí todos somos iguales Todos somos braqueteros Aquí todos corremos igual Claro que sí Mira, Carian Carrión Dice Saludos, Willy De Corozal para el mundo Saludos, saludos Saludos a ustedes también Bueno, pero vamos ahora A tomar un minutito Y hablar de Rainbow Rainbow Grooming Luis Felipe Por ahí Rainbow Grooming Ok Consciente a tu mascota Hugo No te lo perdono Consciente a tu mascota Si quieres Que Tener tu perrito Bien limpiecito Bien limpiecito Que huela bien Volví a escribirme Mi amiga Que si ella puede Pedir el servicio Para el perro De su marido No, bendito No Recuerda que si quieres Tener a tu mascota Bien limpiecita Sea gato Perro Ok Llama a Ricardo 2Live al 407-956-7466 Dale ese teléfono A gato Entonces Para qué Entonces que si puede mantener A su gato También También el gato Ok 407-956-7466 consciente a tu mascota ok, llévala a un nivel más alto, todo el mundo tiene los perritos a veces por ahí, que pues no tienen donde llevarlo porque el tiempo no le da pues mira, este es va a tu casa, Ricardo Lai va a tu casa al lado de casa hay uno que apesta a Chivo Mastavo Escobazo Ale Gravel dice recuerde ser del manatí también lo bañamos también bañamos el manatí, pero dice aquí dice, recortan manatí bueno Magda, contestando esa pregunta, los muchachos de la Nani están trabajando con el Speedshot ellos dicen que ya en dos a tres semanas deben estar por eso que están con la promoción con nosotros ya lo saben, ya lo saben Nani, y ya tú sabes, siempre estás en mis recuerdos, así que hablamos luego Magda, eso es uno de los auspiciadores de la transmisiones automáticas Jorge L. Santiago Morales dice, saludo desde Never Fear Transmission and Automotive ah, espérate, hablando de Never Fear Transmission es la casa de Pancho Bandi sabes que el Pancho Bandi tiene el mismo problema que tiene los cualidades de Puerto Rico ¿y cuál es ese? que no pueden coger el seguro social es más viejo es más viejo que López Conecho Fear Transmission hablando de López Conecho Marta López Conecho, ¿qué pasó? pues al público que me perdone que yo sé que es mi carro y tal vez dicen a qué preferencia pero pues estuvimos trabajando arduamente en el taller de Carlito esta semana ya le pusimos la capota ya el carro está completamente el frente corrido o sea que ya está corrido todo ya estamos ready para que Barlo llegue aquí a trabajar con el chasis ok bueno vamos a ir por ahí a Gloria rapidito Luis Felipe Gloria's Hair Salon allí donde tienen manicure, pedicure tintes peinados maquillaje están localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 444 el teléfono 4072756494 una vez más 4072756494 ok bueno tremendo fíjense que hay mucha actividad en estos próximos meses para la aceleración cabe señalar también el evento que se va a llevar próximamente en Sicil County Trackway el Impol Invasion el número 5 donde muchos de los nuestros van a estar destacándose en este evento también así que ten pendientes a la página ¿verdad? alzón de fiebre vamos a estar escribiendo ahí muchos detalles de qué es lo que viene en la aceleración y por supuesto a la página del Braquetazo para Papá porque vamos a hablar de todos los detalles del evento y aprovechamos y hablamos del prójimo también and the 16-time world championship AMH construction we don't have a space this year going to be there this year going to be there with Alex and Annie it's going to be crazy it's the 25 of the fastest raceboats in the world ok bueno thank you thank you Brad ok también tengo por ahí dice Hugo saludos del team New Derek ah que bueno la gente de New Derek de la casa ok continuamos aquí con Willy si tienes alguna pregunta me la puedes enviar a través de Facebook live ok y él con mucho gusto te va a contestar o si no lo puedes llamar Willy a qué teléfono al 787-487-7596 787-487-7596 Magda mira mis sobrinos lo que me envían oh my god están bregando con el Black Mamba y mira lo que me envían mira Black Mamba tremendo steak ay yo quiero tengo hambre caramba no hagan eso ok Willy tengo uno de los muchachos que vi ayer en la fuerza y me pregunta en cuanto a las cualificaciones cómo se va a trabajar eso el día 9 de junio allí en en Orlando Speedway es como si fueran pases de prueba Hugo porque es por categoría aquí no hay qualifying o sea tú te inscribes en la de 0 a 499 pues tú vas a correr en 0 a 499 si tu carro corrió 8 obviamente el tiempo más alto que vas a poner en tu categoría es 499 pero lo que pasa es que siempre se cogen las posiciones en el ladder ¿cómo se va a hacer eso? ah bueno por qualifying ok o sea pero qualifying va a ser abierto es open ok muy bien correcto es open ok bueno next week I'm gonna wear this shirt thank you and thanks to the lady Jenny Jenny Lee is right there she's talking but anyway bueno recuerda rapidito si te quieres anunciar aquí en Revoluciones por Minuto por Minuto me puedes llamar al 407-694-2654 we can tell you story so anúnciate aquí en Revoluciones por Minuto ok tenemos precios razonables yo voy a hacer algo yo voy a llevar una tumba coco para el evento de coco oye maneja tomado y serás arrestado no pongas un susto en el corazón en este fin de semana muchísimas gracias y le envío un saludo a todas las madres en su día mañana que les puedo decir que pasen la llave si van a tomar verdad Willy si tú la tienes viva la mía descansa en el cielo pero es como si la tuviera aquí cerquita de mí si bebe no guíe la mamá de Bombi te queremos mucho Ida te quiero mucho felicidades a todos felicidades a todas las madres nos vemos la próxima semana thank you Brad si bebe no guíe se te puede virar el trago exactamente I like it